Hola amigos y bienvenidos una vez más al canal En esta ocasión, pues bueno, tengo cositas, tengo cositas, que cositas serán Eh, chavales, ya lo sabréis porque si ahora mismo estáis en el vídeo, muy posiblemente también estáis en mi stream Y si no, si me pilláis nada más publicado el vídeo, pues hoy podéis pasaros por el stream Que seguramente estará encendido Eh... Aquí se viene Pues así es, señores y señores Soy el nuevo creador de contenido de Teameretics Estoy... Estoy muy ilusionado, la verdad, muy ilusionado Van a ser tanto Kakuka como Black mis compañeros de equipo en esta aventura Eh... jamás he sido creador de contenido de un club Sí que he estado en otros clubes anteriormente También bastante conocidos en el ámbito nacional e internacional Pero en esta ocasión va a ser de creador de contenido en lugar de jugador profesional Así que estoy muy contento y muy ilusionado por lo que se viene Eh... como ya sabéis estaré en stream todas las mañanas Para el que quiera hacerme preguntitas de... yo que sé, lo que se os ocurra A los que no me conozcan sobre todo Eh... aquellos que son asidos al canal pues ya me conoceréis prácticamente todos Y en la escena de Valorant Generalmente me va a conocer prácticamente casi todo el mundo, ¿no? Creo yo Evidentemente he estado en el VP, he estado en clubes también jugando de manera profesional Y a día de hoy hasta hace... eh... pues más o menos ya llegando al año Que no había decidido todavía ser creador de contenido Así que, bueno Comenzamos esta nueva aventura junto con Team Eredix Donde me voy a volcar completamente en todas mis redes sociales Ya lo estaba haciendo más o menos en Twitter Llevo en YouTube, pues esto, haciendo tres vídeos a la semana desde más o menos marzo, febrero Y vamos a continuar con todo, chavales Vamos a intentar aumentar la cadencia de los vídeos cuando se pueda Pero sobre todo vamos a ir a full con Instagram, TikTok y Twitter, ¿no? Son las redes principales que estoy utilizando en estos momentos Pues nada En el vídeo de hoy, de todas formas, amigos y amigas Eh... ya haré un vídeo más en profundidad Porque este vídeo lo grabo justo antes de que se anuncie Y por eso todavía no tengo la ropa de Eredix Tengo que ir a las oficinas todavía Pero bueno, pipiri papiri Vamos a ver una partida de Outshot Outshot es un streamer peruano Que vive en España Y... y bueno Básicamente le he visto jugar de todo Le he visto jugar Sky, Soba, etc, etc Vamos a verle hoy jugar Sky Una partida con Sky en Icebox Muy suculenta En la cual además Eh... quedan prácticamente Ahí, ahí No os voy a decir quién gana y nada Para no spoilearos Si os interesa el resultado de la partida A mí lo que me interesaría sería aprender Pero... eh... Vamos a analizar la partida Y a ver qué fallas le sacamos a Outshot Obvio, por supuesto Le pedimos por eso antes Y nos ha dicho que... Ok Si que nada, let's go Como diría Black Vale, como os iba diciendo Bueno, como os dije ya Eh... está jugando la Sky Está en este maravilloso Icebox Eh... composiciones La composición del equipo de Outshot Es Reina Omen Eh... Rey Sage Y su Sky Ya sabemos que les falta El main smoker de este mapa Que es la Viper Pero bueno Ahí está Y por el otro lado Tenemos a Sage Viper Reina Jet Y Soba Una composición Extremadamente default Incluso en los equipos competitivos A día de hoy El equipo de Outshot Lo que veo Y lo que noto Es que no tienen dos pilares Que son la Viper y la Jet Para este mapa Y que además Pues... tienen la Sky En lugar del Soba No pasa nada Es una ranked Se puede ganar con cualquier composición Así que... ¿Qué más da? ¿No? Pero esto para que lo sepáis A nivel informativo Eh... también es verdad Que yo no sé Cuánta gente de Outshot Verá este vídeo Pero si estáis en el chat Que está arriba a la izquierda En su chat Básicamente Eh... muy probablemente Os escribe encima ¿Vale? Es una... Es un poco raro Tener el chat encima Del radar Outshot Yo te lo tengo que decir Tío Me parece... Es una putada Porque no puedo No puedo escribir ahí Pero bueno ¿Qué le voy a hacer, tío? Eh... vale Próximos vídeos que vienen esta semana Serán didácticos también Intentaré hacer un vídeo De preguntas sobre mí y tal Con el tema de Teameretics Y... nada Loquetes Let's go Yo siempre he sido de hacerle Muchísimo caso a mis padres Hasta que tenía... 15, 16, eh Nunca he sido un chaval rebelde ¿Cómo? Buena manera de empezar un... Un... Un Agot Un Agot Es cuando... Me voy un rebelde Me ha dado... En plan... Me ha dado igual lo que me digan Te quiero Outshot, tío Eres un grande, cabrón Vale El equipo fakeó Buah, se lo ha hecho de locos aquí Además, se llevó la primera baja La segunda parece que no... Que no iba a encajar Falló un par de balitas Creo que dejó a la reina tocada Creo que le dio algún contiro Además, gana la información Aquí se... Se confunde un poco Bueno, así que he visto a la reina por esa zona Y encima, pues, la reina... Bueno, viene de donde no es Pero sí que es verdad que está en una zona donde Con tiempo podría haber llegado perfectamente Vale No, 8x la ha jugado perfecto esta ronda Perfecto Ni que lado Ningún consejito Ninguna observación Que hacer en plan negativa Ha jugado perfecto Ha jugado perfecto esta ronda La verdad es que ha ganado ese espacio Para el resto de su equipo Perfecto, perfecto No tengo nada que apuntar Outshot, un 10, tío Un 10 Vale Joder No, estaba bien Estaba bien Estaba bien No estaba mal Está tapeado con una classic, loco Click derecho, tío Una vez que el otro también le dio click derecho Le dio un par de tiros, por lo menos A ver Quizás esperan un humo En una posi de all-in, ¿no? Si estás esperando un humo aquí Como él estaba haciendo Que había estado el humo aquí colocado Donde están sus compañeros ahora Pues yo esperaría donde la X Precisamente Para poder cubrirme hacia la derecha ¿Sabes? Yo nunca esperaría un humo Expuesto Per se Porque si hay alguien esperando dentro del humo Está en una posición de all-in ¿Me entiendes? Porque el humo en cuanto se va No tienes ningún sitio donde irte Sin embargo Si estás esperando al lado de una esquina Al lado de una pared Pues bueno Pero es Por comentar algo, la verdad Porque A fin de cuentas Quizás si se hubiese movido Y disparado Un poco más En plan Cuando se va el humo justo Hace Ah Se mueve para la izquierda Y empieza a disparar Pues quizás habría respirado Otra manera Pero vamos Que le cuadraron dos tíos Dentro del humo ¿Y qué va a hacer? ¿Sabes? Por lo menos no lo atravesó Lo podría haber atravesado Y bueno Lo le traba ¿Sabes? Porque la mayoría me dicen Es que yo no he conocido a mi bisabuelo ¿Sabes? O mi abuela está Mi abuela Mi abuela murió hace poco Porque tenían Pues 90 89 Casi 100 Efecto de distracción de streamer No hay mucho que comentar Falló el duelo Y porque estaba hablando con el chat Esto lo comenté en el vídeo de Black también La gente a medida que vaya analizando Más y más streamers Sobre todo Content creators Y no aspirantes a profesional O profesionales Como Borwen O Fitinho Y se está dando cuenta Que streamear Siendo content creator Y estando tan pendiente del chat Es complicado ¿Ves? Es complicado ¿Ves? O sea Él ha picado por la zona de arriba Y ojo Hay una flash Que por ejemplo A mí me parece extremadamente importante Tirar con Sky Que es para ayudar Sobre todo cuando hay una jet En el equipo enemigo Que es Encima de lo que viene a ser nest Nest es La parte de esta central Que estoy marcando en el mapa ¿Vale? Nada más salir tú En ese cubículo grande Que puedes salir por arriba Por rampa y tal Sabéis que ahí La cuerda acaba como una especie de nido Como una especie de sitio Pasillito muy cortito Suspendido en el aire Donde te subes con una cuerda Cuando eres atacante ¿Vale? Pues eso es nest ¿Vale? O nido Lo podéis llamar nido también Pues Es muy importante Cuando tú estás Nada más se levanta Esta barrera de aquí Con Sky Meter la flash Arriba Hay como una especie de ventana Encima de Encima del nido Y por arriba Puedes colar una flash directamente Y la petas O sea Mientras Tú la tiras Para ahí arriba Te olvidas Te vas subiendo por la rampa No sé qué Y pum La petas ¿Por qué? Porque Eso permite Eso flashea Todo esto Y evidentemente Cualquier persona que estuviese asomada aquí Si consigue atravesar Lo suficiente Creo que no Creo que no hace falta Ni que atraviese O sea Hace falta que atraviese y tal Para cegar a este tío de generador Pero Como lo tiras desde aquí No sé si llegaría Vale Esto es algo que desconozco Porque no juego mucho Sky Pero Permitiría por lo menos Pasar por esta zona de aquí Si la jet estuviese en pipes ¿No? En la zona de tuberías Esta zona de aquí ¿Ok? Entonces esa flash Es muy importante tirarla Que no la ha tirado Pero Para facilitar la entrada A su equipo por abajo ¿Ok? No para nada especial Para él O sea Él de momento está jugando bien Está jugando duelos Por la zona de arriba Y mientras está hablando con el chat Me parece admirable Porque yo cuando sé Que voy a coger un duelo No hablo con el chat Porque digo Aquí voy a encontrar un duelo A ver Si lo hago Si lo hago Y son esos momentos Donde puedo perder un duelo Perfectamente ¿Sabes? No se lo han cargado No se lo han cargado Y no se dio cuenta De que no se lo habían cargado Aquí creo Ahí creo que Le ha faltado mirar un poquito El radar Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Vale? ¿Por qué hay uno close a la izquierda? No lo he visto ¿Qué cojones? Pero si ha pasado de ahí Vale Vamos a repetir esta escena ¿Ok? ¿Qué va? Ahora mismo me estoy dedicando a esto Vale Está distraído otra vez Está hablando con el chat Esto es algo muy normal Los buscadores son buenos Para generar espacio Se muere un compañero suyo Por medio creo Ah no En B Se muere en B Es que no lo veo con el chat No lo veo bien Vale En cuanto entra su compañera Raze En cuanto entra por la zona de Pipes Él no puede ayudarle De ninguna manera ¿Vale? Y la Jett además Que está en el lado derecho Se intenta dashear Y justo la Sage la mata O sea Realmente El fuego cruzado este Que tiene en el Soba Y la Jett Es muy bueno Lo que pasa Y lo que noto yo Es que Outshot Se abre a este sitio Demasiado rápido ¿No? Pega los buscadores Creo que le ha visto ahí Se le ha visto en el radar Puede estar aquí pegado a la izquierda Y se abre con un Crosshair Placement Bastante mejorable O sea Para mí Te tienes que abrir Primero aquí Luego aquí Y luego aquí ¿Vale? Estas tres posiciones intercaladas ¿Ok? O sea Segunda Y tercera ¿No? Entonces Pero rápido ¿Me entiendes? O sea El Crosshair Tiene que ir barriendo esto Sin embargo Ha salido con el Crosshair Aquí creo Directamente Entonces el pibe Estaba un poco más colocado A la izquierda Y no estaba preparado Para esa acción Le habría matado igualmente Yo creo Por como se ha abierto Outshot Pero Por lo menos Habría estado más preparado Para si Si el Soba le falla Alguna que otra bala Pues bueno Es un mercado Muy difícil realmente Extremadamente difícil Si queréis dedicar a ello Cuidado Porque es muy duro No sabe Pero es que Tengo pasión por ello El equipo respira muy rápido No juego videojuegos Porque me entretengan Sin más O para pasar el rato El equipo respira muy rápido En plan Entra muy rápido a los sites Y realmente Hay poco Hay poco tiempo Para que Outshot Realmente tire utilidad Y demás O sea Estaba casi obligado A ir con una marcha De más Por así decirlo Pero también digo que Creo que Outshot Debería ir por abajo Con la Sky Creo que está bien Que vaya por arriba Pero la Reina No esté yendo por arriba Que es quien debería Ir por arriba En mi opinión Si alguien va por arriba Claro Porque contra una Jet Operator Yo me lo pensaría bastante El ir por arriba Si voy por arriba Voy con Flash Eso es algo que no está haciendo Pero también es verdad Que ahora mismo la Jet Suya no está jugando Operator Luego a los 12 De nuevo fui Y fue en 2015 Cuando me di cuenta Que sabía hablar Literalmente no sabía Que yo sabía hablar inglés Fue a un instituto En el que me dijeron Hace este exam Os cuento la historia De cómo me di cuenta Que sabía hablar inglés ¿Vale? Tengo Spice ¿Puedes tomar Spice? Tengo una en B Tengo una en B Y una en Snowman ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! El movimiento de Outshot Apoyando a su equipo Para ir a recuperar la Spike Ha presionado con el drone Ha visto que hay en el site Ha goleado la info Está muy bien Está muy bien Tío, no hablan para dar información útil Y hablan para hacer las filipollas Siempre, tío Bueno Está rayado Outshot Está rayado Vale, la Flash es buena Para despejar el backside Además genera espacio para Reina La verdad es que Su equipo va a autopilot Creo que aquí vamos a aprender Más de la defensa Quiero ver dónde cubre Outshot Mi opinión es que debería cubrir en A Con la Sky En A medio Donde más impacto puede tener En B debería cubrir Literalmente el último curso O sea El Omen El Omen Buah Qué horrible La compo para defender Se desergiversa en la defensa seguro Y mira que en ataque ya tienes 5 rondas Está bastante bien Fue un año que estudié Fue un año que estudié Luego hice una tesis Porque te obligan a hacer una tesis en grupo Haces una exposición Frente a lo que viene siendo el instituto Y todo el público en general Vale, a ver Algo que estoy viendo que repite mucho Siempre que va a por duelos Está hablando con el chat Vale, que a fin de cuentas Un streamer Genera el contenido como quiera Y Outdoor lo hace de lujo con su chat Y me encanta Y evidentemente eso no es una crítica Es algo a favor A nivel de creación de contenido Que está guapo y a mí me gusta Pero es verdad Que se abre en la posición más peligrosa Hablando con el chat Vale Y voy a explicar Voy a explicar Por si acaso Tiene una jet Y estamos a punto de asomar Vale, esta es la posición en la que vamos a asomar No hay nadie con él por arriba La Sage subió Y si os fijáis en el radar Se bajó Vale Teniendo en cuenta esto Nosotros el primer ángulo Lo que vamos a despejar es Rafters O la zona de heaven Como lo queráis llamar Este pixel de aquí Si hay alguien aquí O si hay alguien aquí Eso es lo primero que vamos a despejar Todo lo que viene a ser Este ángulo de acá Entonces Yo normalmente eso Como a veces hay un operator aquí Suelo hacer una semiluna Y esto Iros a mi vídeo de movimiento Si queréis aprender Cómo se hace una semiluna Para que el operator no os mate Hacerla bien evidentemente La información os la dará en el radar Os pondrá acá en interrogante Y con eso ya sabéis Que es un operator O un pibe anclando ahí Y ya si queréis Le cogéis el duelo O le metéis una flash por aquí Y pop Vale Y ya asomáis Fijaros lo que hace outshot Outshot Coge y dice Bueno Pum Tres ángulos a la vez Vale Podría estar aquí Podría estar con la cabecita aquí Podría estar aquí Podría estar aquí Podría estar aquí Y eso es un problema Porque lo ha hecho ya dos o tres veces Durante la partida Y a mi esto me parece que El primer ángulo Lo puedes hacer con una semiluna Puedes pegar una flash Este ángulo lo deberías despejar Con un pasito O sea Si vas corriendo Y te abres en wide peak A todos los ángulos Y más Con el crosshair placement Como lo tiene Que ahora mismo está apuntando aquí Más o menos O aquí Bueno Más o menos a la nada Por así decirlo Porque todo esto es pared Las probabilidades de que te mates Sobre todo este pibe de aquí Son muy altas Mientras más se los subas Más va a ser Más altas va a ser Además Hay una triquiñuela Vale Y esto os lo enseño ya Que es que tú te coges un graffiti Yo que sé Naranjado Lo que sea Y A veces hay Muchas veces hay una race En un icebox En tu equipo Lo que sea O un graffiti blanco Vale Y lo pones aquí Justo por Justo encima de la caja esa Donde te puedes subir ahí Vale Y la pones todas las rondas Vale Si cubres en A Lo pones todas las rondas El pibe que cubra aquí Que vaya para allá Le va a costar mucho Identificar si eso es una cabeza Esto que está aquí Es una cabeza O es un graffiti Entonces Más o menos Cuando veis el segundo En el que está A ocho te ha subido rápido A ocho te ha venido por aquí Tutututu Súper rápido Vale 1.34 Ustedes al 1.32 1.32 1.33 Pegáis la somadita aquí Después del graffiti Y el pibe os aseguro Que la gran mayoría de las veces No va a saber ni que estáis ahí La mayoría de las veces Ya os lo digo Y muchas veces también Vais a poder estar asomados Del tirón Esperando el pixel Con el graffiti ya puesto Por cierto No pongáis el graffiti En preronda En cuanto se abren las barreras Se limpia ese graffiti Tenéis que poner el graffiti En la ronda O sea nada más Empezar la ronda Nada más van a estar las barreras Ponéis el graffiti La mayoría de las veces No van a saber Que vuestra cabeza está ahí Vale Esto es un truco Que os digo Que está muy guapo Y que evidentemente Hay graffitis Que no van a servir Pero que Pero en general A mí me ha servido Muchas veces 2000 de IQ Fijaros De nuevo Ha apuntado aquí Con el crosshair Que está bien Está apuntando aquí arriba Que es Más o menos Esta zona de aquí Está bien Faltó este ángulo de acá Y este ángulo de acá Que yo he visto Que ha limpiado Esto del tirón Aparte Si te puede esconder Alguien aquí Vale Aquí puede haber alguien Escondido en rafters Ok Y puede estar apuntando A este ángulo Me da la sensación De que outshot va muy rápido Esta zona ya es más rápido Que vayas por ella Porque a nivel general Los ángulos son como Mucho más uno por uno Pero bueno Y nada Me saqué el título Que fue un C2 O un C1 Ahora mismo La flash está bien No ha mirado derecha Para mí no es el momento De tirar un perro Porque Jamás 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 Sacaría utilidad En esta zona del mapa Reciente he quedado del site Me esperaría Que plantásemos la spike Con el arma en la mano Y luego Tiraría al perro Más tarde Porque el perro Lo quieres para La búsqueda de información Generar presión Retrasar la entrada Asegurarte dónde está El resto Ya se sabe dónde está El resto I mean Quedan cuatro tíos con vida ¿Sabes? O sea Va a haber gente por aquí Y gente por acá 100% seguro O sea Es evidente Porque habéis hecho Un execute del tirón Es imposible que no haya Mínimo Tres O incluso dos pavos aquí ¿No? Entonces Bueno Vale Comenzamos la defensa Outshot Cubre Nada Me parece bien La posi que está cubriendo No me ha gustado Donde está cubriendo la sage Creo que debería cubrir cocina Pero bueno Si la reina va a presionar Va a lurkear y tal Y tiene esa sensación Siendo completamente sincero Vale Es que ese pixel Ese pixel Es muy turbio O sea Ese pixel es de estar Muy concentrado Porque Sobre todo si te asoma Una jet Con Sheriff Como le ha asomado a él Es muy difícil Lo que más noto De Outshot Es que Se nota que es un muy buen Creador de contenido Y que se debe a su comunidad Y a sus viewers Y entonces Generalmente Mientras Más hables con tu comunidad Más te va a costar la partida Y más te va a costar ganar duelos Y él está muy Muy volcado En su chat En su comunidad En su eso Es admirable Yo Lo siento pero No soy capaz De hacer ese sacrificio Porque creo que Para mí hay un balance Un poco más Me lo tengo que estar pasando yo bien Y yo solo me lo paso bien Matando Si no mato No me lo paso bien Matando en el juego Evidentemente No seamos No seamos locos Hay que ir a Outshot nuevamente Ha perdido el duelo Y ya está Sin más Vale En B no hay presión De ningún tipo Ronda de armas Ronda bonus Para el equipo atacante Hay presión en A Debería estar volviendo a Outshot Vale Bien Cura la Raze No pero De ahí le puedes curar Vale Tu puta madre Raze Le curó la Sage también Vale Mete el perro Es buen perro Es buen perro Además Omen ha cogido todo el medio Y lo ha despejado Bien Ve que la reina está tocada Lo hace bien Lo hace bien Juega muy bien Para el equipo Outshot también Uf Muy arriesgado Muy arriesgado Muy arriesgado A ese timing Ya le podría haber salido Un pibe Y meterle un tap Ha sido un movimiento Muy arriesgado Con ese ojo A mi me da entrever Que hay alguien Eso es Que hay alguien Pusheando Debería haber uno más Que es la reina Que debería estar jugando Debajo de él Debería Debería estar Efectivamente estaba Vale Esto es algo Que debería haberse Olido Outshot Y no se lo ha olido El posicionamiento Del ojo Era demasiado adelantado Como para darse cuenta De que están Pusheando del tirón ¿Sabes? De que es una agresiva Medio del tirón Su equipo la verdad Es que va On fire Va Macarrón Macarrón Se acarró Se acarró Flecha backside ¿Vale? Un duelo Yo generalmente No cogería dos duelos En el mismo sitio Generalmente Ya me bajaría Pero es que hay mucha gente Muy agresivo Outshot No pese nadie Yo hacer mi propia rutina ¿Sabes? No me gusta Me acostumbré mucho A no depender de nadie Tío Que el tiempo Al tiempo yo manejarlo Detesto depender de alguien Tío No me gusta nada Depender Que mi tiempo Me lo tengo que organizar Respecto a alguien ¿Sabes? Lo detesto Ese humo que tira No me gusta mucho Porque no tiene Sage en el equipo Si tuviesen Sage Estaría bien Pero ese humo Los presiona a ellos Porque tienen que estar Más atentos de cocina Porque nadie en medio Puede ver el cruce A cocina Mismo pixel Por cierto Durante esta semana Tendréis un vídeo En el canal de Black Analizando otra partida suya Por esta vez En el canal de Black Y veréis una cosa Que explico Que le pasa A la mayoría de streamers O gente que no ha sido profesional Que es que Incluso a mi me pasa Y yo he sido profesional Pero bueno Cuando entras En bucle de streamer Donde ya estás hablando Mucho con el chat Y tal Te suele pasar Que recurres mucho A hacer lo mismo Y a 8 le está pasando De que ya ha llevado Dos rondas Ascendiendo el mismo pick Y parece que va a hacer Una tercera vez Pero vamos Esto también Esto también le pasa A muchos jugadores Que no tienen experiencia No son los streamers A quien no le pasa Son los jugadores profesionales Jugadores con mucha experiencia Mucho rodaje Que sí Que ha pasado un año Pero tú sabes Lo que aprende un niño En un año Tío Ahora está arriba Muy de chilling Viendo la tele Me avisa de vez en cuando Que es lo que pasa Pero antes no Antes tenía que tener La puerta abierta Mismo Madrena Esa jet De verdad Hermano Aquí a 8 Ha corrido O sea Ha pegado un saltito Aquí en nido Y el pío ya estaba abierto O sea Llegó con mal time Llegó con muy mal time Mismo pico otra vez Yo sé que a 8 No juega todas las partidas Así Porque alguna que otra vez Le he visto y hay partidas Que se toma muchísimo más en serio Joder hermano Sabes Que se la está tomando en serio Evidentemente Pero está hablando mucho Con la comunidad Hoy Sabes Lo que me refiero Es que Suele jugar Más en serio En plan Más centrado en la partida Menos hablando con el chat Pero estos son días de streamers Y me gusta la partida Por un sencillo motivo Y es que Aquí Aprendéis también A valorar Lo que ustedes Hacéis mal En el sentido de Yo también estoy jugando Como a 8 En el sentido de Yo también estoy haciendo Estas cosas De jugar todo el rato Igual O sea De repetirme una y otra vez En ese sentido Yo creo que la Sky Podría tener Su Sky Podría tener Muchísimo más Impacto Haciendo un perro A los 10 segundos de ronda Metiendo un perro Desde Desde esta zona de aquí Debajo de Pipes Y meterla hasta acá ¿Sabes? Podría tener mucho más impacto Meter perro por medio También Meter un perro por aquí Para ganar una información De si alguien está presionando medio Podría irse a alguna ronda Y decirle a Lomen Pushea Yo te baité O decirle a Lomen No tiras nada Que yo voy a tirar perro A ver si hay alguien aquí Y avanzas tú Y le metes el perro desde acá Le metes el perro por aquí Bla 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 ¿Vale? Lo que sí creo Es que Lo que me gusta de la partida Es que Demuestra un poco Porque esto también le pasó a Black En la partida que le analicé Y le pasa A los streamers A todos los streamers que analice Que interactúen medianamente Bien con el chat Les pasará Que es muy difícil Jugar al juego Mientras interactúas con la comunidad Y por eso me gusta la partida Porque Mira Ha hecho aquí Se ha dado cuenta de que Oye No estoy No estoy teniendo la incidencia Que suelo tener en las partidas Así que Voy a concentrarme Mira Ya he dejado ahora con el chat Y ya está pegando balas Es que es eso Es la distracción también Me folla vivo Es increíble Muy bien Muy bien Ha cogido dos duelos Ha estado bien Ha pegado una flash Para ayudar a sus compañeros Ha estado bien Hostia no funciona GG He perdido todo O sea Yo sé que ese día No voy a hacer otra cosa Que no sea arreglarlo Y hasta que no lo arreglo No estoy tranquilo ¿Sabes? Muy bien la La flash esa Le ha permitido además Rotar muy rápido Esa flash Muy poco conformista De verdad Ay No era mala Lo que pasa es que el muro Estaba muy pegado Hacia la base Y había generado ese espacio Donde habían decidido Plantar dentro A mí personalmente Me parece una jugada Muy arriesgada Por parte de los atacantes A jugarlo así Pero Les ha salido muy bien La verdad Ha ido muy rápido Outshot Ha ido demasiado rápido Quizás Yo habría quizás Chequeado antes Un poco más en silencio El detrás del muro De Viper Porque el muro De tal Estaba un poquito O sea El muro de Sage Estaba un poco Demasiado adelantado Daba la sensación Como de que Querían generar ese espacio Para utilizarlo De verdad Y no porque sí Esta partida Como que va muy rápida Es muy frenética Si tenéis partidas así Donde tenéis que Aumentar la marcha Una más De verdad Hacedlo como Outshot Que va rápido A la acción Va rápido A donde tiene que ir Porque es así como funciona Donde hay ruido tal Pues voy ¿Sabes? Intento mirar Mirar un flanco Porque él está mirando Si os fijáis En las rotaciones Está mirando a medio Despejando a la zona de medio Evitando lurkers Que puedan coger La parte trasera de B Por así decirlo Así que está muy bien Como lo está jugando Ahora mismo En la defensa Lo único que no me gusta Son Que con una Sky Se lo está jugando Mucho a estos picks Además las frases Las tira muy bien Porque no siga nunca A sus compañeros Me fijo en eso Tenía un compañero Por la derecha Le he hecho una U Qué mala suerte Encima en la última ronda Tío Grande Jorjísimo Ey Jorjísimo Gracias por el Prime Espera Jorjísimo Vale Le revive De Twitter Jorjísimo Mete la coliflor Son buenos buscadores Le quería saltar con el perro Muy bien Ahí el perro estaba mal Porque la reina se iba a abrir Y él ha sacado al perro Tendría que haber jugado El refrag de la reina Del tirón Pero Los buscadores perfectos Y en general la partida A pesar de que estaba Muy distraído Y ha jugado un poco Piloto automático La partida ha estado bien La verdad Ha perdido muchos duelos Por eso Por estar distraído Pero los planteamientos No estaban mal Quizás Lo que diría Que las que hay en este mapa Tienes que jugarla mucho Para el equipo Si la juegas para ti Tienes que jugarla Mucho más agresiva Creo que hay que aprovechar Mucho más las flases Y diría también Que hay que jugar Un pelín más pasivo Algunas rondas No siempre te la puedes jugar A estos picks tan agresivos Más que nada Porque la gente Se los empieza a esperar Y un jugador Como él decía Que le estaba costando Ganar a la Jet Yo creo que la Jet Simplemente Se estaba esperando Un pick Por parte de alguien Y lo estaba sabiendo aprovechar Estaba diciendo Bueno Me va a piquear Un pibe por aquí Pum Balita ¿Sabes? Bueno Chavales Muchísimas gracias por verme Muchísimas gracias Por ver este vídeo Lo aprecio un montonazo Hermanos Os quiero mucho Y bueno Si queréis ver otra partida De Outshot Puedo buscar una Donde esté mucho menos distraído Me ha servido de ejemplo Esta partida la he elegido yo Y esta sí que la he elegido yo Y más o menos la he ido por encima Y me pareció que iba a estar bien Ahora he visto Que estaba bastante Bastante distraído Sobre todo en situaciones Donde se iba a encontrar Con duelos y tal Pero Es la vida del streamer ¿Me entendéis? Es la vida del streamer Entonces Me vale de ejemplo Para demostrar Y enseñar También a la gente Y concienciar un poquito De que Los creadores de contenido No son jugadores profesionales Y que se deben mucho más A la comunidad En ese aspecto Les gusta mucho más La interacción con la comunidad A mí me pasa A mí me pasa En cuanto me matan Dos o tres veces distraído Ya digo Bueno Un segundo Chavales Me pego dos de rondas buenas ¿Me entendéis? Pero Es así Así funciona Me mola la interacción Me mola que paséis tiempo conmigo Y Aucho seguro que también Aucho De verdad Muchísimas gracias Por cederme Una partidita La he elegido yo Y a lo mejor no te gusta la partida Pero bueno La ganaste Que es lo que cuenta Y nada chavales Os quiero mucho Y nos vemos en el próximo Ya sabéis que hago stream Todas las mañanas Seguidme en mis redes Para saber Cuando hago así De incógnito Y nada Os quiero mucho Y nos vemos en el próximo Un beso Adiós Chau 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 Chau